hola buenas tardes buena gente desde aventuras de norberto el vídeo que vais a ver a continuación es sobre la adquisición de un producto que ha realizado aventuras de norberto en la casilla de inscripciones os voy a dejar el enlace para el que esté interesado porque esto lo compré en amazon y ahí tendréis el enlace por si alguno le interesa os digo que no estoy haciendo publicidad amazon simplemente donde lo compré yo y si ustedes pueden comprarlo ahí les interesa sin nada más que decir entrando en vídeo hola buenas tardes buena gente desde aventuras de norberto hoy os quiero presentar la nueva adquisición que he hecho para el canal ya sabéis que hará sobre un mes y medio dos adquirir la sony la cual os dejo por aquí el enlace para que podáis ver los que no lo sabéis y hoy os quiero presentar la camp park hd 4k es una cámara de acción con la cual grabé el vídeo de ayer el que pudisteis ver publicado ayer de la yut paseo en la yut en fallón esta cámara es esta que tengo aquí en la mano es una cámara de acción pero lo curioso es que es una cámara que tiene dos pantallas como si fuera la gopros 9 pero esta es la barata para que nos entendamos esto la vamos a poner en marcha para que lo podáis ver veis me acerco aquí tiene es táctil así no sé si lo podéis ver o no cómo se mueve y luego apretando pues es cuando cambiamos a la parte frontal y así vamos a ponerlo bien muy bien yo no sé si se va a ver bien o no esto es esto viene con una caja llena de accesorios aquí tenéis la caja y vienen accesorios por lo típico para amarrarlo a la bici a la moto en el casco y demás lo bueno de esta cámara pues principalmente que se puede sumergir tal como está hasta 10 metros de profundidad o sea esto va de maravilla para ahora que estamos en verano aquí en europa bueno en españa para la piscina para el río vamos no creo que haya una piscina que tenga más de 10 metros de profundidad y el río pues no te vayas a una zona muy profunda pero bueno y para eso va a ir de maravilla y lo voy a llevar su carcasa en la cual ya la podéis sumergir hasta 40 metros oye esto ya lo digo yo lo puse aquí porque esto lleva una rosca en la parte de abajo de debajo va roscado porque tiene wifi va con 4k hasta 36 esto es un palo selfie pero bueno y esto con lo con esto grabé todo el vídeo de la yud en fallos hoy espero que os haya gustado dejaré el cual la he comprado en amazon no estoy haciendo publicidad de amazon ni nada para que lo sepáis otra cosa viene con este mando a distancia esto es como un reloj para pulsar para hacer fotos o grabar ya una comodidad otra cosa antes de que se me olvide como tantos amigos que tengo compañeros youtubers hay uno que en este momento está en su recta final para alcanzar los mil seguidores que es rodrigo vargas de rv custom creo que tiene 930 y pico 940 le quedan 60 seguidores para llegar a los mil desde aquí os invito os dejaré el enlace aquí también para que entréis en su canal y os suscribáis y también podréis entrar en el sorteo de unos calcos y unas gorras y no sé qué más eso ya lo podréis ver en sus vídeos y sin nada más que decir hasta el próximo vídeo pues nada tal como he dicho hasta el próximo vídeo pues el próximo vídeo ahora me estáis viendo estoy grabando con la cámara con la cámara u hd v40 y ahora mismo estoy viendo por la pantalla esto va muy bien porque a la hora de hacer selfies o así como estoy ahora te puedes digamos concentrar y asegurarte de que más o menos la cosa te está saliendo mejor de lo que pensabas veis como podéis ver aquí está el escenario donde he grabado anteriormente y ahora sí que ya me despido hasta el próximo vídeo